Hola, hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids El día de hoy estoy aquí con Jorge Vamos a ayudar a Rosita Fresita a hacer limonada Y a repartirla entre sus amigos ¿Nos acompañan? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del club Deben suscribirse al canal Y dejar su nombre en los comentarios Para que los saludemos en nuestros martes de saludos Lo primero que tenemos que hacer, Jorge Es recolectar fruta Para hacer nuestras limonadas ¡Perfecto! Ok, esto parece una labor sencilla Tenemos tiempo chicos Así que estamos contra reloj No perdamos ninguna fruta Bien, muy bien, Jorge Lo estamos haciendo bien Tú tranquilo Ya casi terminamos Y vamos a ver Otras por acá Bien, nos queda tiempo Todavía tenemos un segundo ¡Sí! Bien, recogimos 36 frutas Creo que son suficientes Para empezar a hacer nuestra limonada ¿No? Bien Vamos a ver chicos Esto se va aumentando el nivel Tenemos que ayudar a Rosita Fresita A realizar la limonada Que para eso tenemos que hacer clic En los vasitos para rellenar Tenemos que rellenar 6 pedidos de limonada Y 2 de fresa Para poder desbloquear Todos los elementos de nuestras páginas de colores ¿Están listos? 1 Ay, no importa que se caiga chicos El punto es rellenar el vasito Claro, cuando le atinemos Ay, santo cielo Todavía podemos Todavía tenemos tiempo Eso es Otra vez Muy bien, 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 bien Es que pasan muy rápido, Jorge Ay, Dios Nos quedan 5, 4, 3 Esto Bueno Muy bien Rellenamos 6 pedidos Pero no pudimos lograr nada Con la limonada de fresa ¿Quieres intentarlo otra vez, Jorge? ¿Sí? Ok Bien Ponte listo, eh Porque esto es muy rápido Y es cuestión de habilidad Eso es Muy bien Sí, así Ay, clic Eso es Muy bien Dale un clic Dale un clic Eso Despacio Despacio Trata de atinarle al vaso Muy bien Ya le habíamos tomado el ritmo ¿Verdad? Sí Perfecto Ahora vamos con la rosa Oh No No llenamos la rosa Una vez más ¿Ok? Una vez más Chicos Tenemos que rellenar 6 pedidos de naranja Y 2 de agua de fresa Así que tenemos que lograrlo Chicos Tranquilos Todo es cuestión de práctica Recuerden que siempre Les digo que Las cosas se logran Practicando Eso Ahora vamos con el de fresa 1 Y 2 Muy bien Y todavía nos quedó tiempo Perfecto chicos Así se hace Les dije Coordinación Muy bien Vamos a ver Muy bien Hemos rellenado De entregar los pedidos También quiere otra de estas Vamos a poner esta Y esta imagen chicos Ustedes la pueden imprimir Y colorearla Y colorearla como ustedes quieran ¿Qué dices Jorge? ¿Te gustó? Pues que sí Que hemos aprendido mucho De este juego Con Rosita Fresita Ya estamos listos Para poner nuestro puesto De jugos Este Jorge Muy bien Chicos Yo me voy a quedar aquí Con Jorge y Rosita Fresita Jugando un ratito más Aquí les dejo Algunas otras recomendaciones Y no olviden Dar click En la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Nos vemos en la próxima Después de que Jorge Adiós